Ayer Más tristes encontré yo en mi camino Tan lindo que es el amor Y a mí me ha hecho sufrir Después de tanto llorar Se me ha olvidado reír Después de tanto llorar Se me ha olvidado reír Mi vida es la soledad Llevo una herida sangrando Busco olvidar una ingrata Que mi vida está acabando No niego de que la quiero No sé si la olvidaré Ahora tan solo quiero Es beber y más beber Ahora tan solo quiero Es beber y más beber Mucha gente como yo De experiencia ya curtida Lloran la pena de amor Y hasta se quita la vida Pero todo el mundo sabe Que lo complejo de que lo complejo de amar Después de uno enamorarse Es verse obligado a olvidar Después de uno enamorarse Es verse obligado a olvidar Y hasta se quita la vida No más se quita la vida Gracias.